... Madrid 2020 no ha podido ser, pero todo llegará. Vivimos en un país que se mueve por ilusiones. Ilusiones que a veces se hacen realidad y otras no. Pero un país que se aplica en el esfuerzo. Y el deporte es uno de esos ámbitos en los que se valora el esfuerzo y la evolución. Nuestro invitado de hoy sabe de lo que estamos hablando. Es presidente de la Federación Española de Patinaje... ...y vicepresidente del Comité Olímpico Español. Con grandes retos por delante. Esos con los que nos ilusionamos todos. Esta noche nos sentamos cara a cara con Carmelo Paniagua. Carmelo Paniagua, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Madrid 2020 no va a ser, no ha podido ser, pero podría haber sido. Realmente podría haber sido. Sí, sí podía haber sido. Se trabajó mucho, se trabajó mucho y bien para que hubiese sido. Y al final no ha podido ser. Pero todo el trabajo que se ha hecho por un grupo muy importante de personas se hizo para ganar. Y creo que se podía haber ganado si quizás los últimos momentos, las últimas circunstancias no hubiesen llevado a que, pues de una manera muy dura, porque fue tremendamente duro, se nos eliminase en la primera votación. ¿Los últimos momentos a qué se refiere? Pues los últimos momentos, sobre todo a los dos últimos días, ¿no? Yo creo que lo que llegaba a España de ilusión, de buenas sintonías, de que íbamos a ganar, quizás excesivamente optimistas. Pero había una realidad. Ese optimismo lo transmitían los medios de comunicación desde allí. Por lo tanto, se palpaba en el ambiente que Madrid era una candidata importante, como Tokio. Estambul había bajado bastante. Y quizás los movimientos que hubo, pero que desconocemos todavía, que aunque con el tiempo se sabrá todo, pues hicieron que Madrid, sobre todo, en la final era un rival muy complicado para Tokio. Y Tokio para Madrid. Y entonces, bueno, pues se decidieron, los miembros del CIO decidieron no votar. Pero algo usted ya sabe. Hábleme un poco más claro. ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando. ¿De decepción entre los miembros, de exceso de confianza, de que el periódico El Mundo publicara cinco columnas que más del 70% de los miembros del jurado habían dicho a España? ¿España? ¿A eso se está usted refiriendo? Todo puede ser suposiciones que ahí están. Es decir, que tres días antes en el periódico El Mundo hubiese una portada con el voto de cada uno de los miembros del CIO, desde luego, bien, no sentó. Eso está claro y lo sabemos que no sentó bien. Y hubo que dar explicaciones allí, sobre todo Alejandro. Alejandro Blanco tuvo que dar explicaciones a los miembros del CIO, pues explicando que él no había, a ver, es un trabajo periodístico. Vamos a creer que es así, porque evidentemente, si tú me dices a mí que me vas a votar, pero también se lo has dicho a otro. Hombre, pero no está muy bien que yo diga que le voy a votar. Tú me dices a mí que me vas a votar a mí, pero también le estás diciendo al otro que le vas a votar. Dices, no te preocupes, y luego sale el nombre. Pues bueno, estas cosas, este juego en el CIO existe. Una vez dijo Sam Barrans una cosa, que si todos los miembros del CIO votasen lo que dicen, habría cinco presidentes, había tres sedes de Juegos Olímpicos, porque es un juego muy diabólico allí. Pero echarle la culpa a los medios en este caso. No, 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 yo no estoy echando la culpa a los medios. No, no lo digo usted, digo que tuvimos que darles explicaciones a los miembros del Comité Olímpico Internacional. Si están diciendo a todo el mundo, no os preocupéis que os voy a votar, que os voy a votar, que os voy a votar, ¿cómo no va a llegar a los medios? Bueno, pero como si lo dicen a mí al otro, les sienta mal, porque el otro dice, oye, que me han dicho que si no me dijiste que me ibas a votar a mí, ahora me llegan a esta noticia de España, mira, estás ahí. Es un juego muy diabólico. ¿Y esto se va a saber? Se sabrá, evidentemente. ¿Lo lo vamos a ver? Se sabrá, ¿no? A ver si nos enteramos. Vamos a recuperar cómo fueron esos días, esa decepción y ese día después. Vamos a verlo. Madrid es eliminado por el further round. Era la frase que truncaba el sueño olímpico de Madrid 2020. Ha sido una grandísima ilusión que no ha podido llegar a buen término. En la misma línea lo expresaba el presidente del gobierno. No nos gusta, como es evidente, el resultado que se ha producido en cualquier faceta de la vida, pues algunas veces se gana y algunas veces se pierde. Este caluroso aplauso intentaba levantar el ánimo de una delegación española completamente destrozada. Yo hoy la verdad es que siento la tristeza que probablemente sienten muchísimos madrileños y muchísimos españoles. Y la que claramente sentía el presidente del Comité Olímpico Español, que trataba de esconder sus lágrimas. Podemos perder, pero nunca y jamás seremos vencidos. Muchas gracias a todos. Notable también el desaliento de los deportistas, después de una larga carrera de obstáculos y de mucho esfuerzo. Había mucho trabajo, mucha ilusión y sobre todo esa sensación de no haber sido recompensados justamente. No lo entendemos, ¿no? Porque es una candidatura que era casi perfecta. Nos hemos quedado hundidos después de esa decisión. Decepción, lágrimas, abrazos y un claro mensaje de aliento para el deporte español. Nuestro legado olímpico es fuerte y continuará fuerte. Hay que digerirlo, pero de nuevo levantarnos y seguir nuestro camino. Decía una de las jugadoras, una de las deportistas, que era casi perfecta. Eso ha podido ser también lo que nos hemos dejado. Yo creo que el trabajo ha sido casi perfecto. Lo que pasa es que los parámetros de los miembros del CIO han sido distintos a los parámetros que el propio CIO nos dijo que teníamos que hacer a la hora de votar. Es decir, hay que hacer una candidatura austera y se hizo una... Es decir, no queremos que las ciudades se queden hipotecadas durante muchos años por hacer unos Juegos Olímpicos. Madrid será el ejemplo claro de no hipotecar una ciudad. Queremos que los Juegos Olímpicos partan del propio deporte, de los dirigentes deportivos, de la gente del deporte. ¿Qué mejor que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, para encabezar una candidatura? Se han seguido esos parámetros. ¿Qué ocurre? Al final, las mismas personas que vienen a Madrid, que hacen una evaluación de la candidatura, la califican de casi perfecta. Es la mejor de las tres. Esas mismas personas que te indican los parámetros, que te dicen que es la mejor candidatura, no te votan. ¿Y hay consuelo, por ejemplo, para Mireia Belmonte, para Pau Gasol, para todos los jugadores deportistas que hemos visto en esta información? Fue un momento muy duro, muy dramático. El consuelo viene con el tiempo. Es decir, esto allí eran las cinco de la tarde, aproximadamente, cuatro y media, cuando dieron la noticia. Cuando Rogo coge el papel, yo creo que ni se lo creía, miraba y decía... Tardum, ¿qué es esto que tengo aquí, no? Queremos creer que no se lo creía. Bueno, pues el consuelo vino con el tiempo. Estábamos las personas, la mayoría de personas del deporte allí, y sabemos lo que es perder. Entonces, nos apoyábamos los unos a los otros, hubo muchos abrazos... Bueno, las cosas a veces vienen así y... ¿Qué hubieran preferido? ¿Que les dijeran que habían quedado eliminados o que Tokio había ganado? Hombre, yo creo que lo principal era pasar el corte. Si hubiésemos pasado el corte, las cosas... Ese es el miedo que tenía Tokio. Vamos a ver ese momento, el momento de Tokio. ¡Tokio! ¿Estaba claro después de que España iba a quedar eliminada? Estaba clarísimo, estaba clarísimo. Después de que Estambul nos eliminase, estaba clarísimo que iba a quedar por ti. Vamos, si hubiese pasado Madrid no estaría tan claro. Tenemos que intentarlo para 2024. Las palabras de Ana Botella son comprensibles, que no, que ya no lo vamos a intentar. Bueno, yo creo que hay opiniones para todos los gustos. Bajo mi punto de vista, no. Yo creo que se han hecho tres ocasiones, tres intentos consecutivos. Un cuarto para mí ahora no tiene sentido. Ahora, ahora mismo. Sobre todo teniendo en el horizonte el centenario de París, ¿no? Claro, está el centenario de París, está un presidente alemán que Berlín parece ser que también está ahí. En fin, yo creo que... Lo que han dicho los miembros del CIO es evidentemente que no quieren que España sea... Que haya unos juegos en España de momento. Ya hubo en el año 92, los de Barcelona, que fueron extraordinarios, pero no quieren que, por los intereses, por el país, por los intereses económicos, por las circunstancias, que hayan podido influir en que los miembros del CIO no votasen a la candidatura. ¿Y se ha hecho autocrítica también de que quizás ese modelo low cost, que aquí en España ahora podemos valorar mucho, fuera, con la pomposidad que tienen los Juegos Olímpicos, pues no sea precisamente lo que esté buscando el comité? Pues yo creo que no hemos hecho la autocrítica suficiente, porque desde luego errores se han tenido que cometer, porque si no habríamos ganado. Por lo tanto, errores se han cometido. La autocrítica de low cost, pues sí, evidentemente. Si a los miembros del CIO va una candidatura y les dice, mira, aquí tenemos 6.000 millones de dólares para gastar ya. Y va otra y dice, nosotros vamos a gastar 1.500 en los próximos 7 años. Hombre, dicen, dinero llama dinero y la candidatura nos da... El tema económico es muy importante y los miembros del CIO en muchos momentos se han dicho, ha oído estos días muchísimas cosas, se mueven muchísimo por dinero. El CIO es una multinacional muy importante en el mundo. ¿Entendió las palabras de la alcaldesa haciendo ese guiño a la Plaza Mayor de Madrid y la famosa Relaxing Cup? Bueno, yo creo, esto fue la anécdota, ¿no? Quizá yo... Han sido muy duros con la alcaldesa, con la alcaldesa, con su inglés, con toda la exposición. No tiene nada que ver lo que allí se hable para el voto, para mí no influye absolutamente nada. Se hace una exposición de cara al mundo a las televisiones, aquí tiene que durar unas horas, hay que hacerlo y cada país tiene que... Cada ciudad, en este caso, tiene que exponer y se expuso. Pero lo de la alcaldesa Relaxing Cup, de Plaza Mayor, un café con leche, pues a ver que fue una anécdota que ha dado mucho juego, ¿no? Y que le seguirá dando. Y el apoyo de la Casa Real, ahora también que no está pasando por su mejor momento. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho el príncipe es extraordinario, o sea, es fundamental. Él también se llevó una decepción, pero la verdad que nos ha dado una lección a todos de saber estar en todos los momentos. En Petit Comité, ¿qué decía? ¿Qué comentó? Pues lo mismo que decíamos todos, ¿no? Pensé, en voz baja o en voz alta, pero lo que decíamos todos y lo que puedes decir tú y lo que voy a decir la gente de la calle, ¿no? La verdad que no nos lo creíamos. Pues si no hubieses eliminado en la segunda votación, pues dices, bueno, pierdes por tres, cuatro votos. Algunos se han hecho bien, que no hemos conseguido cuatro votos más que... Pero es que fue un palo, un balapalo, ¿eh? Hay que mirar al futuro, hay que mirar al frente. Ah, no, no, sí, sí, está claro, está claro. Lo que ha dejado también de manifiesto esto por lo que hemos atravesado es también la salud del deporte español. Seguimos estando en los primeros puestos. No tendremos los juegos aquí, pero ¿cómo serán esos juegos? ¿Cómo será la representación de España? Bueno, yo el futuro del deporte español lo veo bastante oscuro. Si no se apoya, fundamentalmente, económicamente al deporte español. De la manera que sea, cambiando las estructuras, cambiando las leyes, empleando directamente dinero en forma de becas a los deportistas que tienen que estar en los Juegos Olímpicos. Pues tú piensa que si nos hubiesen dado los Juegos, da igual, en la ciudad, en Tokio, en el año 2020, calcula que la edad media, más o menos, de los deportistas que pueden allí serían 24, 25, 26 años. Por lo tanto, son deportistas que ahora están en la categoría junior y que ya sean buenos. Y para que estos deportistas en unos Juegos Olímpicos tengan unos resultados óptimos, ya no hablo de medallas, hablo de óptimos, hay que apoyarles e invertir mucho dinero en ellos para que puedan competir con el resto de deportistas de todos los países y para tener unos resultados extraordinarios. Si ese apoyo económico no existe, el panorama de resultados deportivos se va a venir abajo, pero que luego va a costar muchísimo tiempo el recuperar. Usted es también presidente de la Real Federación Española de Patinaje. ¿Cómo está también ese deporte con todas sus variantes y con todas sus disciplinas? Porque parece que todo lo cubre el fútbol y el resto prácticamente estamos diciendo que son casi disciplinas minoritarias. Bueno, son disciplinas, comparándonos con el fútbol, somos disciplinas minoritarias, esto es evidente, y el patinaje es una de ellas. Y fíjate una cosa, ahora mismo se está celebrando el campeonato del mundo, yo parto mañana para allí, para Angola, con la selección española que ya está disputando, que lleva tres partidos ya. Y es la selección que más títulos mundiales tiene en España, la más laboreada del deporte a nivel europeo y a nivel mundial. Y sin embargo, el hockey es un deporte minoritario. Tenemos campeones del mundo, Navarro, Joseba Fernández, de patinaje de velocidad. Tenemos campeones del mundo en patinaje artístico. Somos una federación absolutamente de éxitos, pero somos un deporte minoritario. ¿Por qué somos tan buenos que llevamos ya consecutivos, por lo menos cuatro mundiales? No sé si será el quinto. Pues porque fundamentalmente los deportistas, que son los que consiguen los títulos y los clubs a los que pertenecen, hacen un trabajo y una labor extraordinaria. No seríamos nada sin los clubs y sin los deportistas. Y cuando llegan a las elecciones, porque han hecho un trabajo importante en sus clubs, ¿no? Y nosotros recuperamos. Y luego es un conjunto de cosas, evidentemente. Es un deporte que tiene mucha tradición hace muchísimos años. Pero estamos hablando de mi deporte, de mi federación. Hay otros deportes que también tienen muchísimo éxito a nivel mundial y no se conocen. Es bueno acostumbrarse a ganar tantos títulos. Hombre, es bueno ganar, satisface mucho ganar. Son esos momentos que disfrutas y que prevalecen sobre los momentos quizá no tan buenos, que se pasan, momentos malos también. Y no se acostumbra uno siempre a ganar, pero hay que saber que una vez se va a perder. Y eso lo tenemos que tener muy asumido. Que como en Río, como allí en Buenos Aires, pues alguna vez la selección española perderá. Otras veces hemos, en otras especialidades, no hemos tenido los éxitos. Y hay que trabajar para, siempre hay que trabajar para ser arriba. Usted representa los deportes no olímpicos dentro del comité. ¿Qué le hace a un deporte, ser o no, olímpico? ¿De qué depende? Porque al patinaje le falta poco, ¿no? Bueno, el patinaje de velocidad lleva varios intentos. Pero, ¿qué quieres que te diga? Si es que, mira, la última, ¿no? Estamos en una serie de deportes nuevos que queremos entrar en el programa olímpico. Cada cuatro años entran uno o dos. Y fíjate a lo que han hecho los miembros del CIO, los cardenales del deporte, ¿no? Sacan a la lucha y la meten a la lucha. Con lo cual, cortan absolutamente cualquier posibilidad de que entre un deporte nuevo. Algo que es surrealista, que es aberrante a nivel. Por lo tanto, con eso te estoy diciendo que las dificultades que existen para entrar son muchísimas, deportes nuevos. Y luego hay que tener un apoyo económico fuerte detrás. Patrocinadores fundamentalmente, ¿no? El hockey sobre patines tuvo su ocasión en Barcelona 92, que fue deporte de exhibición. Coincidiendo que el presidente, Juan Antonio Samarans, que era entonces presidente del CIO, fue presidente de la Federación Española de Patinaje, fue seleccionador nacional de hockey sobre patines y fue jugador, portero de hockey sobre patines. Y no entró con él, pues, bueno, pero insistiremos, intentaremos entrar. ¿Le marcaron muchos goles cuando usted se da portero? Pues sí, muchos, muchos. Ahora se acuerdan menos. Ahora se intentan que te metan los menos goles posibles, alguno entra. Pero yo cuando jugaba a hockey y era portero, lo que más me gustaba era que yo me divertía mucho, sobre todo entrenando, porque al jugar jugaba muy poco, chupaba mucho banquillo. Ha hecho una crítica, sobre todo, a que, bueno, pues, que los deportes minoritarios no tengan más presencia es porque falta financiación, el deporte español, usted le pronostica un futuro negro. ¿Qué pronóstico le hace también al deporte, a la burbuja que está viviendo el fútbol en nuestro país? Porque nadie le pone el cascabel al gato con esta historia. ¿Va a explotar la burbuja ahí también? Mientras paguen 100 millones de euros por un jugador, pues no sé, no creo. ¿Pero usted entiende que se pague? No. Es decir, haciendo esa crítica, ¿usted entiende que se paguen estas cifras? Y encima con bancos que han tenido que ser ayudados por dinero público, estamos hablando de unas cifras que son aberrantes. ¿Y la gente no sale a la calle por eso? No, la gente no, no, yo no lo entiendo, no lo entiendo bajo ningún concepto. A mí me parece absolutamente inmoral. Y lo he discutido con mucha gente que dice, no, nos pagamos porque luego sacamos un rendimiento y la afición quiere que paguemos para que traigas al jugador y en estadios, se ven partidos por televisión, le sacarán ese rendimiento. Pero a mí pagar 100 millones de euros por un jugador me parece que no vale. No, el otro día vi un reportaje, no sé qué satélite que iba a la luna, costaba 40 millones de euros, o que iba, perdón, al espacio. Digo, la mitad o menos de la mitad de lo que vale un jugador que ha fichado ahora por el Real Madrid. Bueno, el fútbol es, aparte del resto de deportes, es un espectáculo, es un deporte, evidentemente, claro que es un deporte, pero es punto y aparte. Los deportes minoritarios estamos en otra onda absolutamente distinta. Y los medios de comunicación nacionales que hablan de deporte viven del fútbol. Tú coges cualquier periódico deportivo y tiene 70 páginas. Son 60 de fútbol y 10, polideportivo, baloncesto, automovilismo, motociclismo. Y en breves damos patinaje, tenis, depende, si juega Nadal no, pero cositas, montañismo, bueno, el resto de deportes, voleibol. ¿Y el futuro de las selecciones autonómicas sigue estando viva la polémica que tuvo usted en Cataluña? Donde, por cierto, si no me equivoco, la selección que está jugando ahora mismo el Mundial, de los 10 jugadores, son 8 catalanes. Sí, y el seleccionador, y el cuerpo técnico. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, ahí el joque sobre patines fue un deporte que en aquel momento cogieron como paradigma del independentismo catalán y de querer ser independientemente, participar como país en unos eventos internacionales, en los campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, ¿no? O entrar a la federación internacional como Cataluña país independiente, ¿no? Bueno, eso es una aspiración legítima absolutamente, lo estamos viendo todos estos días con el tema del referéndum, de la cadena humana que se hizo en Cataluña, bueno, ahí está, ¿no? Evidentemente no es un problema ni mío ni de la federación, es un problema de los políticos. Cuando los políticos decidan lo que es, o que quieren, o cumplan la normativa, las leyes que están en vigor, pues será lo que tenga que ser, pero no es un problema del deporte, es un problema de la política, no del deporte. ¿Se ha reconciliado ya con los catalanes? No, yo me llevo muy bien con ellos, lo que pasa es que ellos ven de una manera y yo lo veo de otra, nada más. Pero no tiene nada que ver el deporte, ni la federación, ni los cargos deportivos con esa idea, o sea, aspiración, y digo legítima aspiración que parte de un pueblo catalán o de la ciudadanía catalana tiene. Bueno, pues es legítimo y respetable, ¿no? Carmelo Paniagua, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.